La Dirección Regional Brunca, el Servicio Nacional de Salud Animal, en coordinación con la Policía de Frontera, realizaron un operativo de rutina en la carretera interamericana Sur. Esto permitió que se confiscaran aproximadamente 900 kilos de queso sin refrigerar y sin etiqueta, que se presumen iban a ser distribuidos en sodas, restaurantes y pizzerías de paso canoas. Asimismo, se coordinó con la Municipalidad de Corredores para su destrucción.